No, porque tú estás ahí casada y tú no estás viendo con tu pareja o estás ahí viendo. A medias. A medias, ya. O sea, te duchas aquí y te duchas en medio. Mi mamá como suegra, de verdad, es bien complicada. ¿Es brígida? Es brígida, de verdad que es brígida. O sea, de hecho, Andrés, si estaría aquí, te contaría la historia que a él lo marcó, pero así profundamente, que la primera vez que la vio mi mamá, antes de decirle hola, le dijo, quiero que sepas que no me voy a encariñar contigo. ¿No qué? ¿Pero cómo le dijiste eso? ¿Pero cómo se va a hacer la bienvenida? O sea, le dijo, hola, y le dijo, no me voy a encariñar contigo. No, no me voy a encariñar contigo hasta que seas de la familia oficial. O sea, con anillo en mano. De hecho, mi mamá tiene una cosa que quizás me va a retar, pero las fotos son sin los pololos que no son oficiales. Porque después cagan las fotos. Pero perdóname, dime una cosa. Si no los ponen a la orilla, van a poder cortar. ¿Qué? Los pololos van a la orilla. O sea, esas fotos, ¿hay muchas fotos que están cortadas? Es como dos choqueadas. Siempre se ponen los isló en las esquinas. ¿Los qué? O sea, los... Los pololos. Los isló, así que llámanlos como los yernos o las nueras. Porque efectivamente, si después desaparecen, cortas las esquinas. Y no he echado ya a perder las fotos. Ahora, acabo de cachar por qué muchas veces me han puesto en un borde en las fotos. Es que no mostrar la primera vez que su mamá fue de día el lunes. Y su mamá fue de día el lunes porque resulta que la ven en Plaza Italia. Te ven en Plaza Italia y como dicen, esta cabra le pega a la tele. De repente que tenía todo el tema de Croix, porque además me imagino que era un peso no menor. La gente piensa que es a favor y es en contra. O sea, la gente cree que uno puede, o sea, porque tiene el apellido que tenemos. Ah, ella debe tener los genes, así que ponga a hacer algo, que se ponga a animar, que se ponga a locutear. Te han dicho, anímate a la fiesta. O sea, me pasa todo el tiempo, como que de repente estoy en algún evento o algo, es como, ya, locutea tú, porque tú tenés que saber. Y yo no tengo idea. Y después, ¿por qué te digo que jugó en contra? Porque mucha gente del equipo y mucha gente en el canal estaba muy a contrapelo con esta cosa de que yo estuviese metida ahí porque consideraban que no me correspondía o me había saltado a la fila. Entonces, las actitudes eran súper hostiles. Hubo un bullying súper heavy con la idea de no te queremos aquí. Y la gente que era parte del equipo, que era parte del equipo antiguo, también consideraba que era un riesgo tremendo poner a una persona que no tenía las competencias o que no había hecho... No hay mucha universidad de esto, ¿me entendí? Pero, Cacha, tú llegabas ahí al lunes, porque yo creo que también tú tenías clarito que esta cuestión era una sola juega. Y está con nosotros, Vivi Groisberger. ¡Fuerzo la pausa! Toda otra persona, ¿eh? No, y entra como si fuera la mía. Bueno, esa es la actitud, mi amor. Actitud. Con el mejor esfuerzo posible. Con el mejor look que en el otro. Sí, ¿no se ve? Pero mira, brillantemente buena moza. Te quiero hacer la primera pregunta. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a verte siempre como en primera fila acompañando a tu papá en todos sus programas de televisión, en todos sus grandes eventos. Y por primera vez te tenemos aquí de protagonista, de primera invitada de la noche frente a las cámaras. ¿Cómo te sientes? Mira, yo cuando estaba allá, siempre quería estar acá. Y ahora que estoy aquí... No, no quiero estar acá, tampoco. No, la verdad que es súper bien. Yo realmente me siento súper cómoda. Estoy feliz de poder estar aquí. Y les agradezco la invitación. ¿Qué te gustaría hacer en la televisión? Si tuvieras la posibilidad de escoger, así con una varita mágica, y decir, esto quiero hacer yo. La verdad que, mira, yo en general, la gente no sé si se habrá dado cuenta, soy bastante disaraché. O sea, a mí me gusta, me gusta pasarlo bien, me gusta que la gente pase bien, pero me gusta tener la posibilidad como de, no sé, de provocar choque. O sea, yo hoy día ando súper elegante, súper señorita, pero yo en general tengo unas faldas verdes muy cortas. A mí me gusta provocar choque. Honesta, honesta, faldas verdes. Pero fui muy elegante, ¿vieron? Y de repente cuando llegué a mi casa, y vi el video, y vi cómo se veían las otras señoritas, y cómo me veía yo, fue como la primera vez que dije, wow. Además, también eso coincidió después con la separación y todo el cuento. Yo dije, voy a hacer un borrón y cuenta nueva y voy a bajar de peso. Yo me separé, entré a la televisión y bajé de peso todo en seis meses. Pensé, ya cachaste que soy intensa. Cuando miro esa cuestión, cuando veo la comparación con las otras cabras, yo digo, esta cuestión la cambio. ¿Pero el otro día? Ese mismo día. ¿Y qué hiciste ese día? Ese día dije, ¿qué más voy a hacer? ¿Qué sé yo? Encontré esta tontera del repollo, que es lo más peligroso que hay, que nadie lo haga, que es una locura. La dieta del repollo es como que tú misma la buscaste en internet. Sí. Ah, yo pensé que era como había un Mr. Repollo, alguien que te había enseñado la dieta. No, la dieta del repollo es un repollo cocido con unos tomates, dos o tres cuestiones, y comí sopa de, tomá ahí, sopa de repollo, y sopa de repollo, y un par de cuestiones más, y sería. ¿Cuánto tiempo hiciste la dieta del repollo? Cuatro meses. Bajé 40 kilos. ¿Nerdioso o tú? Eh, sí, un poquito. ¿Y tú, Rodrigo? Un poquitito, pero... La primera vez siempre es difícil, y ustedes, muchachos, vamos a ir inmediatamente, ¿le van a poner color o no? Es una salida de la tele bailando caños, tirándose de procedores, y el colegio de nosotros nos molestaba, ¿y qué? ¿Qué les decía? O sea, obviamente nos agarraban para el hueveo, pero era como, no sé, mi mamá, una amiga llegaba con un video así, mi mamá como tirándose un caño, bailando como un bombero, una juega, Me acuerdo como de la transformación en general, en mi familia siempre el tema del peso ha sido un tema, desde mi abuelo para abajo, o sea, siempre es como que todos están a dieta, quieren bajar. En general, ella siempre ha sido de decisiones, o sea, ella dice que quiere bajar 40 kilos y baja 40 kilos, ahora bajó 40 kilos de nuevo, o sea, como que siempre ha sido súper así, de quiero hacer esto y lo logra. Y después de esa baja de peso, después de esos cuatro o seis meses con esa locura, es que apareció el cáncer. Oye, y...